Música Cabal de vuelta, barrancos, en esos randos barraneros Música Cuidado, barrancos, por los monstruos allá Música Señoras son los agentes, agentes de policía Música Tendolas, cenoras, tus pies, vos os ya cabrís Música Pasen para adentro, señores, ya no tarda de ser Música 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 Nos pasaron para adentro, se le quitaron sus sombreros Música Demostrando a las señoras, que eran los compañeros Música 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 Música